Oh, Farina, la nena fina, oh, F-A-R-I-N, aquí está, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta, séñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que estás sexy y al ser luzca la gente me mira y me robo el sol, relajada, con una actitud sobrada, los bolsillos llenos, yo la tengo clara, soy cara, como una Dolce Cabana, la reina esta noche, esa soy yo, delicada, pero fina, como pasa la noche, que elimina a cualquiera, y a más que uno yo les amo, ¿dónde llego y pongo presión? Mira, dime si no te malas o no, dime, una y otra vez lo que te gusta, séñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que estás sexy y al ser luzca la gente me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta, séñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que estás sexy y al ser luzca la gente me mira y me robo el sol, tengo lo que tú quieras, como lo quieras, pero no soy cualquiera, quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera, tengo esa receta que le gusta a todo el mundo, salta pecho, salta nalga, muévelo, como si tú quieres verte como una nena, fina, sube, ceja, sube, cara y baila al otro, dime, una y otra vez lo que te gusta, séñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, te gusta.